Procuré tus huellas como cazador Cuando di con ellas mi mundo cambió Caminé tus pasos, conocí tus rutas Supe dónde estabas y dónde te ocultas Te seguí hechizado de noche y de día Perseguirte entonces se volvió manía Quería decirte con torpes palabras Que aunque no supieras jamás te olvidaba Que te vi una noche lejana en el tiempo Y que iluminaste mi eterno desierto Me desesperaba no llegar a tiempo Y sentir tan solo tu aroma en el viento Me volví tu sombra, me quedé cautivo Aunque estuve cerca nunca vi contigo Quería decirte con torpes palabras Que aunque no supieras jamás te olvidaba Que te vi una noche lejana en el tiempo Y que iluminaste mi eterno desierto Me desesperado Me desesperaba no llegar a tiempo Y sentir tan solo tu aroma en el viento Y sentir tan solo tu aroma en el viento Y sentir tan solo tu aroma en el viento Y sentir tan solo tu aroma en el viento Y sentir tan solo tu amor